En esta ocasión conocemos a tres médicos importantes en un hospital. El primero, el Dr. Pracan. Segundo, la Dra. Wira Nush. Y tercero, el Dr. Meta. Y en esta historia también encontramos a cegadores de almas, el cual es Tuapi y Ket. Por último y no menos importante, conocemos al enfermero Keta y a un joven médico, Nati. Comencemos. En el más allá existen los cegadores de alma, el cual tiene como función llevar a los muertos hacia la otra vida, por lo que solamente podrán estar cerca de estas personas a 10 metros. Siempre mantendrán un ambiente frío y toda existencia de ellos en la memoria de los humanos desaparecerá. E incluso solo podrán saborear la amargura en los alimentos. Pero, si intenta recuperar recuerdos que compartió con los humanos, serán castigados por el dios de la muerte. Y en esta historia conoceremos a Tuapi, un cegador de almas, pero que lo llamaremos Parquita. Un día, este Parca estaba realizando sus actividades en un hospital. De casualidad, un doctor pasó cerca de él y dejó caer su lapicero, siendo el primer humano que puede verlo en sus funciones. Generando en ese momento un dolor de pecho en el humano y sorprendiendo también al Parca en todos los sentidos. Ahora sí, comencemos con la intro. En un día normal en emergencia, el Dr. Prakan está atendiendo muchos pacientes, pero sin querer se vuelve a cruzar con el Parquita Tuapi. Y, aunque el doctor no lo quiere ver, el Parquita le menciona de que ha perdido un alma y está en su búsqueda, pues aquel alma tiene un familiar en ese hospital, el cual es su hija. Esta niña está siendo atendida por la Dra. Nooch y necesita un trasplante de riñón lo más antes posible. Pero te vas a ir para atrás, que en ese momento llegue el cuerpo del padre de esta niña. El doctor está en shock porque fue casi imposible salvarlo. No digas eso, mi amor, por favor. Y el alma de este hombre solamente quiere despedirse de su hija, y sin más el Parquita cumple su misión. Este Parquita está un poco tranquilo porque pudo haber encontrado a su alma perdida, pero ni merga, dice el doctor. Que siente que últimamente están muriendo más personas en su hospital debido a la falta de ambulancia, y decide comentarle esto a la junta médica. La junta médica escucha su preocupación, pero le dicen que no pueden invertir rápidamente en su propuesta. Ya que Meta, uno de los doctores que también tiene mucho poder en ese hospital, ha solicitado un escáner de resonancia magnética, para poder avanzar ante las investigaciones. Los superiores le comentan que le llevarán a los accionistas principales para poder debatir aquellas opciones. Pero Pracán se resigna, porque sabe que muy en el fondo le darán la votación a Meta. Pero ese doctorcito cree que todo gira a su alrededor, y le recalca que el hospital está llegando lejos gracias a su familia. Y no importa si ambos son uno de los accionistas mayoritarios. Pero palmaos, que realmente Meta no es así, simplemente se dejó influenciar por las opiniones de su padre, y la presión de uno de los jefes del comité, para que por fin pueda ser jefe de área. ¡Desgraciado! El parquita siempre está rondando su hospital, y el doctor nunca pierde la oportunidad para recalcarle que no pueden ser amigos. Él salva vidas, y el parca se los lleva. Ah, pero en una de esas noches el doctor se está bañando, y escucha unos ruidos en el primer piso de su casa. Al bajar tímidamente se encuentra con el parquita, y de casualidad terminan dándose un beso. Pues resulta que el parquita se había mudado cerca donde vivía el doctor. Ayudo que ayudo, y cada vez se acerca más a este médico. Cabe recalcar que el doctor es el único que puede ver al parquita cuando está vestido de negro. Pero cuando este parquita está vestido con ropa casual, todo mundo lo puede ver. Cuando el doctor es obligado a llevar al parquita al hospital, en pleno camino, este tiene un presentimiento, por el cual decide bajarse del auto. Y termina yendo atrás su alma. El último deseo de esta persona simplemente era hacer el bien. Aunque esta persona era un ratero, sus órganos eran compatibles con el caso de la primera niña. Uno de sus amiguitos había escuchado esa noticia, por el cual va y le comenta a su amiga. Y esta niña toma la decisión de no hacerse el trasplante, porque no quiere tener el órgano de un ratero. Hasta la doctora Nooch sufre para convencerla. Y el parquita hace todo lo posible para que esta niña acepte. El médico se da cuenta de sus bonitas intenciones, y también le agradece por aquel acto. En plena intervención el parquita aparece, y el doctor no se le ocurre mejor idea que llevarlo a la cafetería para poder distraerlo y así no pueda trabajar. Pero este le recalca que no solo es él, también hay otras personas como cegadores de alma. El doctor se siente utilizado, va a la sala de operación y se da cuenta que la intervención ha sido todo un éxito. El doctor va todo encabronado a reclamarle al parquita por haberlo engañado en el hospital. Pero los papeles se cambian cuando el parquita le comenta de que lo había manipulado, así que le obliga a comer un pastel. Mientras compartían momentos juntos, el parquita le limpia la boca al doctor. Y este recuerda un evento del pasado. Este momento es interrumpido por Ket, otro de los amigos del parca. Y el doctor a darse cuenta que también es otro cegador de almas, patitas para que te quiero, se va. Al llegar a un nuevo interno en la sala médica, empiezan los juegos del hambre. Es decir, el doctor Meta y el doctor Pracán tendrán que competir para saber quién será el nuevo jefe de cirugía. El cual involucraría muchos aspectos. Investigación, satisfacción de los pacientes y el desarrollo de los miembros de su equipo. Se empiezan a formar los grupos y Nati, el joven médico, quiere estar en el grupo del doctor Meta. Por lo que el doctor Pracán se queda con una joven doctora y otros compañeros. Los días pasan, la competencia sigue en juego, Pracán se está saturando de trabajo y el parca siempre trata de estar presente para darle todo su apoyo. Un día en la cafetería, la doctora joven que estaba en el equipo del doctor Pracán, comenta a una de sus colegas que el doctor había dejado caer unas pinzas en plena cirugía debido al cansancio que tenía. Esta información lo escuchan a Nati. Y su soberbia sale a flote, pues recalca que si el doctor no se mantiene atento, en un futuro sucederán cosas malas a los pacientes. Pero su soberbia le termina durando muy poco. El doctor Meta le termina llamando la atención, pues es considerado un buen médico, pero no es considerado una persona tratable, ya que no trabaja bien en equipo e inclusive tiene críticas de los pacientes. Y en plena competencia se debe evitar los errores. Esto despierta las alarmas de Nati y termina vinculando el caso del doctor Pracán a Comité, ya que el paciente que había operado, el doctor Pracán, estaba presentando complicaciones y lo estaban denunciando por negligencia quirúrgica. ¡Cállese los chicos! Y mandan al doctor a tomarse un descanso, justo en donde más le dolía. El Parca, al llevar almas, trata de compensar también al dar nueva vida. Él no sabe lo que puede suceder, pero aún así lo intenta, dándole como una referencia al médico de que si no sigue persistiendo, no sabría hasta dónde puede llegar su caso. A lo que el Parca propone un pacto, que si él logra florecer aquellas plantas, el doctor tendría que ponerse una camiseta hawaiana por todo un día, pero si él pierde, el Parca no tomará almas por un día. Este no lo duda y acepta. Esas miradas no mienten, a perro que llaman al doctor para una junta médica. Y le comentan de que ha sido demostrado de que él no había cometido negligencia quirúrgica, ya que encontraron un caso similar debido a las reacciones del paciente después de la cirugía. Y esto es debido gracias a la doctora Nuch. Nati se traga el orgullo y le pide disculpas al médico por haberlo juzgado. No hay pedos, dice Pracán, que él también hubiera hecho lo mismo, ya que la vida de los pacientes es primero. Cuando este va a buscar a su amiga para agradecerle por aquella investigación, ella le menciona de que no sabe cómo esa investigación llegó a sus manos, pues detrás de todo esto estuvo el Parquita. Es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. El Parca lo lleva a casa, de un día para otro las plantas habían florecido, y le dice que tiene que cumplir su promesa. Intenta ponerse la camiseta, pero no lo hace. Y a cambio le quiere comprar una comida por compensación. Queda en su decisión si toma aquello o no. En ese momento recibe una llamada del hospital y va corriendo, ya que en esta oportunidad la paciente era su madre. Su madre padecía de cáncer, por lo que también era tratada en este hospital, y en esta ocasión se había cortado el dedo. Él está un poco preocupado, ya que al tener las defensas bajas puede ocasionar alguna enfermedad adicional. Pero al cruzar miradas la madre con la enfermera, dan de entender de que no le han dicho toda la información a su hijo sobre su enfermedad. Al conversar con su hijo se da cuenta de que Pracán no había perdonado a su padre, y una de las condiciones para que ella se haga la quimioterapia era que él pueda perdonar a su progenitor. Es decir, Pracán había hecho una promesa, el cual no había cumplido. Por lo que le menciona que está decepcionada, y que si al final no iba a cumplir una promesa, que no lo haga. Pracán al escuchar esto por la boca de su madre, decide cumplirle la promesa al parquita. Se viste con ropa hawaiana y pasan un bonito día en la playa. Hacen parrilla y todo aquello. En ese momento, el parca logra tener algunos recuerdos del pasado. Cuando él era humano, estaba en el hospital, y constantemente un niño iba a visitarlo. Y como éste no podía salir del hospital, el niño se encargaba de llevarle algunos presentes, como conchitas o algo referente a la playa. Una de sus promesas era que cuando él salga del hospital, juntos irían a la playa. A lo que éste le comenta al doctor que es su primera vez en aquel lugar. Cuando Pracán se mete al mar, el parca lo pierde de vista, por lo que se asusta. Pero Pracán aparece como si nada. A lo que éste todo angustiado la abraza, pues tenía miedo de perderlo. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Se vuelve a dar la junta directiva, y dan conocimiento que el equipo del doctor Pracán está ganando. Y Meta no se queda con los brazos cruzados que termina siendo berrinche, mencionando que el caso del doctor Pracán es sencillo. A lo que otra vez vuelve a salir uno de los líderes de la junta directiva, y le menciona de que todo eso se puede cambiar y solamente queda la decisión del doctor Meta. Si esta vez Meta no logra ser el jefe quirúrgico, la oportunidad se le escapará de las manos. ¡Cállese señora! ¡Váyanse a la...! Cuando el parca vuelve a recordar su antigua vida, recuerden aquel momento cuando un niño entró a su habitación. Éste tenía tratamientos en el hospital. Su madre era una enfermera, y su padre era un doctor. Pero él estaba cansado porque no encontraba mejoras. Por su parte, el parca llamado Sanja tenía una enfermedad, un tumor cerebral. Y así sin más se volvieron mejores amigos. Éste al empeorar pide un último deseo. Cuando llegó su hora, se da cuenta que... Este pequeño, llamado Pracán, puede verlo. Al retirarse se va junto a su padre, y saluda a unos amigos que también eran médicos. El cosechador de almas le pregunta a Sejin si ya tomó una decisión, el cual menciona que aceptará ser un cosechador de almas, ya que quiere seguir viendo a Pracán. ¡Te advertí! ¡Pregunté! ¡Y nadie me dijo que esta escena era triste! ¡Nadie! Cuando el doctor va a buscar al parquita, se encuentra con el otro cosechador de almas, y le menciona que no deberían interrumpirse ambos en el horario laboral. El doctor está yendo de camino al hospital, y en ese momento ve un accidente, por el cual decide bajar y llega una ambulancia. Pero de la ambulancia baja un colega de él, el cual lo conocía desde la infancia. Y así, inesperadamente, este doctor es arrollado por un auto. Literalmente, su compañero muere en sus brazos. Llega al parca y al darse cuenta que el doctor Pracán puede comunicarse con él, le pide un último deseo, que done sus riñones a su hermana. Pero, por cosas de la vida, en ese momento su hermana también fallece, por insuficiencia renal, regalándonos un capítulo muy doloroso. Pracán se siente totalmente culpable, pues se había perdido a sus dos amigos, y lo único que hace es beber. La doctora Nooch ya no puede con él, y en ese momento aparece el parque, el cual se compromete a llevarlo a casa. Pero el doctor, con todo el dolor que tiene, le termina culpando al parca, que su vida era feliz cuando no lo conocía. A lo que se decide llamar al enfermero Keta, y desaparece. Cuando todo esté estable, la doctora Nooch va a buscar al doctor Pracán, y le comenta que gracias a las donaciones de su amigo, pudieron salvar muchas vidas. Pero ahora este está preocupado, porque no sabe qué es lo que le dijo al parquita. Porque siente que lo lastimó, poder encontrar al parquita. Pero él ya tomó una decisión, no lo volverá a ver. No quiere lastimar la felicidad de Pracán. En el consultorio del doctor, siempre aparecen unas flores, y la doctora Nooch se compromete a investigar quién es el propietario. Y también tiene sospechas del enfermero Keta. A cambio, le pide que le ayude con sus investigaciones, en el caso de pediatría. Cuando el doctor baja a pediatría, encuentra al parca, pero este decide retirarse. Sin querer el parca, siempre venía a jugar con los niños. En este tiempo, la doctora Nooch había organizado una cita, de Keta con el doctor Pracán. Y cuando este se arma de valor, para confesarle sus sentimientos, el doctor Pracán sabe que él no es la persona de las flores. Y ya sabía que estaba enamorado de él, por lo que solamente le pide que sean amigos. Porque es lo que un hombre hace. El parquita va a la habitación de la niña, que tenía convulsiones. Pero era para recoger el alma de su madre, ya que al salir de la farmacia, había sido arrollada por un auto. El doctor va detrás del parquita, y a toda cosa quiere hablar con él, pero en una de esas se resbala, y cae en los brazos de este. El doctor no aguanta más y lo abraza, y le pide que no vuelva a oír de él. El doctor le pide disculpas, y el parca le menciona, que si su presencia reduce su nivel de felicidad, que ya no se vuelvan a ver. El doctor se vuelve a disculpar, y él le recalca que lo pensara. Pracán tiene una videollamada con su madre, y empieza a sentir algo por el parquita. Pero en ese momento, a este le llegan cuatro cartas. Y en ese momento también llevan al doctor del hospital, pues había habido un derrumbe de un techo, y habían salido perjudicados gran cantidad de personas, por lo que el hospital estaba colapsando. Cuando el parque está cumpliendo su trabajo, le llega una carta adicional, el cual era la madre del doctor Pracán. Este está sorprendido, y quiere ir tras él, pero llega su amigo, y le comenta de que no puede hacer esto, porque va en contra de las leyes, que si él confiesa los secretos a los humanos, no podrá reencarnar en la otra vida. Pero realmente al parca no le interesa, por lo que su compañero le quita la tarjeta, y él mismo cumplirá esa misión. En plena operación, avisan a Pracán sobre su madre, pero no llega a tiempo. Ella había firmado una autorización, para impedir el servicio vital. Ya no quería sufrir. Llega el parca junto al doctor, y este está molesto. Debió avisarle sobre su madre, pensaba que era su amigo, pero ese no puede decir nada. Pasan los días, y el médico está decidido a renunciar. Los doctores se enteran de esta renuncia, Noosh va a reclamarle, pero ese también sigue dolido. Llega a Meta, y piensa que en plena discusión, Pracán va a recapacitar. Pero lo único que hace, es agradecerle, y se va arruinando más las cosas. La doctora Noosh, ya no tolera ver a su amigo así, y va y le reinicia el window, pero termina discutiendo. El parca también aprovecha, para entregarle la carta, que le dejó su madre a Pracán. En esta carta decía, de que no le eche la culpa a su padre, pues él no había robado el corazón, y debe agradecer que está vivo. En ese momento, le llama a Meta, y le comenta que el paciente, que le había dejado en cirugía, aquel día que su madre había fallecido, había salido viendo la operación, no había muerto. Su madre falleció, pero él logró salvar una vida. Pracán, con todas las emociones revueltas, sale y toma el auto. Conduce a máxima velocidad, y tiene un accidente. En ese momento, al parca le llega una carta. El doctor Pracán, ha muerto. Pues tranquilos, la carta solo indicaba, la hora de su muerte. Aún había posibilidad, de que se salve, y así sucede. Meta logra salvarlo a tiempo, hasta él tenía miedo. El amigo del parquita, va a visitar a Pracán, y le comenta que ya no esté molesto con él. Los parcas tienen leyes, y si infringen la ley, podrían volver a ser cosechadores de almas, y en años más, o inclusive no reencarnar. No quería que su amigo falle, ya que él se había convertido, en cosechador de almas, a cambio de un favor. Existe una reconciliación, entre Pracán y Meta. El doctor en contra del parca, le pide disculpas, y ambos están celebrando en la playa, pero en ese momento, Pracán recuerda la era humana del parca, y deduce que puede verlo, debido al corazón que tiene. Pracán había recibido, el trasplante de corazón de Sanja, pero aún no estaba en la lista, por lo que siempre culpaba a su padre de esto, por lo que Pracán le pide un tiempo. El parca no tolera todo esto, y decide infringir una ley. Este caso debería ser aclarado. El padre de Pracán, cuando había fallecido, quería decirle una última cosa a su hijo, pero no pudo, por lo que le comentó al parca, él nunca había robado un corazón. Su hijo era el tercero en la lista, y cuando había muerto Sanja, el primer paciente en la lista había fallecido, el segundo no fue compatible, y el tercero era Pracán, por lo que coincidentemente, su cuerpo reaccionó bien a la operación, solo que Pracán nunca quiso escucharlo. Y además Sanja, también había pedido un último deseo, donar sus órganos, ya que si él donaba su corazón al primer paciente, Pracán subía al segundo puesto, y tenía más posibilidades de también recibir un trasplante. Pracán está muy conmovido, que termina besando al parca, y cuando quieren dar el siguiente paso, tiene miedo de infringir otra ley. Pero esto se clara, y ahí vemos el momento sabrosón. El doctor Pracán quiere limpiar el honor de su padre, y Meta también se incluye a esto. Ambos van a encarar al líder del equipo ejecutivo, pues todo había sido legal, respecto a la donación de órganos, pero que él había sido el encargado de crear el rumor, para hundir al padre de Pracán. E inclusive se le encontró abuso de autoridad, haciendo transferencias a su propia cuenta. Y así se acaba el poder mal ejercido en el hospital, y Meta se entera de que Pracán está saliendo con este parquita. La doctora Nooch llega a tener una hemorragia interna, por lo que tiene que ser operada de emergencia, y Pracán salva su vida. Mientras tanto, Meta es uno de los doctores que tiene gran habilidad en el hospital, y desde lejos se puede ver que está enamorado de la doctora Nooch. Lo malo que este es un poco torpo expresando sus sentimientos, por no decir algo déspota. Por lo que en varias situaciones, el doctor Pracán siempre ha tratado de consolar a su amiga Nooch. Pero, ¿qué tiene que ver Pracán en toda esta historia? Pues, Pracán, Meta y Nooch han sido amigos de la universidad, pero esta amistad se ha ido alejando, debido a problemas de poder en el hospital. Por lo que Nooch, al ser una de las mejores amigas de Pracán, casi siempre le da su apoyo, y Meta siente celos de ello, pero siempre trata de acercarse poquito a poquito a ella. Cuando Meta estaba en su consultorio, encuentra una foto junto a sus amigos, y en ese momento llega la doctora Nooch, y la menciona por qué tomó el caso de una de sus colegas. Pues, este le menciona que solamente le ha querido ayudar, ya que estaba con licencia de maternidad, pero Nooch no está totalmente convencida, y le menciona si solamente fue por eso, o por qué quiere ganar las votaciones. Este se encabrona, empiezan a forcejear con los informes, y la doctora Nooch se corta de casualidad el dedo. La doctora Nooch está votando chispas, y le menciona por qué tantas ganas de ganar. Este tampoco se queda callado, y le menciona que si quiere que él gane, lo hubiera apoyado desde el inicio, pero que no se preocupe, que también hay gente que lo apoya y lo respalda. Y para ella no escucharlo más, la doctora se retira. Nooch también hace todo lo posible para poder acercarse a Meta, pero con comida que le invitaron, a lo que Meta lo rechaza, porque piensa que ella la había comprado específicamente para él. Hay una niña en pediatría que no puede controlar sus convulsiones, y por más que se investiguen, no se llega a ninguna conclusión. Esto hace que la doctora Nooch no duerma varios días y colapse. Cuando recupera la conciencia, confunde a Meta con Pracán, y este, aunque está molesto, se compromete en ayudar en el caso. Cuando Pracán va a ayudar a su amiga, esta le empieza a hablar sobre el comportamiento del doctor Meta, y él le pregunta cuándo le confesará sus sentimientos. Pero ella solamente responde que tal vez en la otra vida estén juntos. Meta logra contactarse con un profesor de la universidad, y él le comenta que tuvo un caso similar, pero lamentablemente el niño ya estaba muerto. Pero gracias a este fallecimiento, se habían podido salvar otros niños y haber encontrado la cura. La doctora Nooch se entera de que realmente Meta no está descansando bien, pues él no había aceptado la renuncia de Pracán, y se está haciendo cargo de todos sus casos, apreciándolo aún más. Por otra parte, Keta es uno de los enfermeros de la institución que conoce hace varios años al doctor Pracán, y sí, ha estado enamorado de él durante mucho tiempo, por lo que en varias oportunidades siempre lo ha invitado a cenar, pero el doctor paró ocupado 24-7. Un día llega al hospital Nati, un practicante médico, pero Nati al sentirse superior, no logran llevarse bien desde el primer momento. Un día, este enfermero estaba atendiendo a una paciente, y llega el nuevo doctor, Nati, y empieza a hacer todo un caos, pues para él, el tratamiento que estaba recibiendo esta señora no era la adecuada, y el enfermero lo estaba haciendo todo mal. Este también se encabrona, y le dice que no debe hablar así delante de los pacientes, pero este doctor le llega porque sigue sacándole pica. Una de las enfermeras de la institución se confiesa a Keta, pero este no le corresponde a sus sentimientos, pues le da a entender de que se ha enamorado de otra persona, y todo esto lo escucha Nati, por lo que su chismosería se activa. En uno de esos días, Nati está caminando cerca al hospital, y ve caminando a Keta, por lo que decide seguirlo. Keta llama al doctor Pracan para almorzar juntos, pero en ese momento, se da cuenta de que el doctor Pracan estaba con el Parca, y sus comportamientos daban mucho que entender, por lo que decide fingir que tiene algo más importante que hacer, y ya no se podrán reunir. Y Nati abre la boca para recalcarle que él no tiene nada importante que hacer. ¡Viva chismosa! Y se da cuenta que Keta está enamorado del doctor Pracan, a lo que este le menciona que guarda el secreto, pues si el doctor Pracan se entera, quiere que sea por su propia boca. Pero si creen que ese niño no tenía veneno, pues simplemente estaba apagado. Este va directo con el doctor Meta. Le comenté que Keta estaba enamorado del doctor Pracan, y quiere utilizar todo eso a su favor, pero claro, también tendrían que involucrar a la doctora Nutsch. Al hacer que el doctor Pracan y la doctora Nutsch pasen más tiempo juntos, eso incrementaría los celos de Keta, y habría mucha inestabilidad emocional en el ambiente. Meta, al escuchar que también estaría involucrado la doctora Nutsch, desiste de esto. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Keta y Nati coinciden en el dormitorio médico, y al saber que Nati estaba con hambre, Keta no lo duda dos veces y lo lleva a comer. Keta le comenta que ama la pizza, pues cuando era niño vivía en un orfanato, y casi siempre tenía que luchar por conseguir una pieza. Nati al escuchar esto también abre su corazón, y le comenta que también le gusta la pizza. Cuando era menor, no tenía muchas posibilidades de comer aquello, y ahora sí se da el lujo de hacerlo, y se emociona cada vez que ve alguna publicidad en la televisión. Nati estaba saliendo de una jornada muy laboriosa, y se cruza con Keta, el cual se compromete a llevarlo a casa. Este está todo emocionado y se sube a su moto, pero en ese momento Keta recibe una llamada del parquita, para ir a buscar al Dr. Prakan. No lo duda dos veces, y le pide a Nati que se baje de su moto. Miren esa carita. Agarren los chingazos. Lo merece. El enfermero busca a Nati para disculparse, pero él le menciona que si no hay ningún plan, no tiene por qué hacerlo. Nati sigue con su ego, diciendo de que su equipo va a ganar, y la doctora Nati decide pincharle el globo. Le menciona que resolver otros casos no le garantiza la victoria. Por ejemplo, el Dr. Prakan está ayudando en su tesis a Keta, a lo que éste quiere saber más información, pero al no obtenerlo, decide seguirlo. Keta se da cuenta de esto, y Nati no le queda otra opción que confesarle sus sentimientos. ¿Qué? Sí, así nos quedamos todos. Keta piensa que está brumiendo, así que le comenta que está haciendo su tesis con el Dr. Prakan, para que se pueda acercar más a él. No se quiere rendir. En emergencia llega un paciente que tenía un fierro en el pecho, y coincidentemente llega a ser el padre de Nati. Este está en shock. Keta se da cuenta de esto y trata de consolarlo, pero Nati está en duda, porque en el fondo quiere que muera, pues su padre siempre ha maltratado de él y su madre. Era un alcohólico, por lo que su madre se esforzaba trabajando, y aunque él quería renunciar a sus estudios, su madre siempre lo motivó a seguir. Este señor logra salir bien de la operación, y aún consciente, sigue siendo grosero con su hijo, por lo que él lo ignora y lo trata como un señor más. Pero todo se va a ir a la ñonga, cuando este señor desaparece del hospital. Nati está preocupado, llama a su madre y todos lo están buscando. Este señor había regresado a casa, estaba todo ensangrentado, pero tenía la foto de su familia en su pecho. Lo llevan de emergencia al hospital, pero el señor termina falleciendo. Pero son historias bonitas. Bonitas, bonito te parece, están llorando dos horas aquí, dos. Keta acompaña a Nati al cementerio, pero ni bien recibe la llamada de que el doctor había despertado de aquel accidente, decide ir a su encuentro. Se vuelve a confesar y vuelve a ser frienzonado. Nati trata de consolarlo, pero Keta reafirma que ahora sí está libre, por lo que puede coquetear con él. Pero Nati, todo avergonzado, solamente asume de que estaba bromeando. Y el enfermero se ríe. Nati se emborracha porque se entera de que Keta va a renunciar para trabajar en Altamar como enfermero. Cuando regresan a su habitación, Nati le roba un beso y le dice que realmente sabe lo que está haciendo porque está consciente. Y ahí vamos al fruti fruti. El doctor Pracán vuelve a trabajar y Keta disuelve su renuncia, por lo que las inseguridades de Nati incrementan. Nati disminuye su rendimiento laboral porque no se puede concentrar. Meta se entera de esto y le pide que le cuente la verdad. Este le confiesa que tiene mal de amor, por lo que Meta junto a Nati se van a beber. Llega Keta, Nati se desfoga y Keta para callarla le da un beso. Keta intenta acercarse a él, pero Nati piensa que se está burlando de su sentimiento. Y ahora sí, juntemos las tres historias. Al parque le llegan avisos de infracción. Ya no lo quiere evitar y decide ir al inframundo. Su error era contar cosas de los muertos a los humanos. Pregunta sobre su caso y le mencionan que no es un delito, solo que será castigado con su propio amor. Ya que el humano envejecerá, ya él seguirá siendo joven. Meta está lleno de felicidad porque Nush salió de la operación y decide confesarle sus sentimientos. Y ahí vemos cómo formalizar a la pareja. Nati sigue dolido y Keta le recalca de que no regresó al hospital por el doctor Pracán, sino por él. Le pide que comiencen a salir juntos y Nati acepta. Pracán es el nuevo jefe del hospital y sin querer pasan siete meses. ¿Espera qué? Siete meses donde Pracán lucha con la esperanza de volver a ver al parca. Y así se da. El parca regresa. Pero este tiene miedo de quedarse a su lado para no lastimarlo. Pero el doctor solo quiere ser feliz y estar a su lado. Y ahí vemos un bonito reencuentro. Ambos aceptaron la idea que el doctor envejecerá primero y morirá. Pero lo están tomando de la mejor manera. Meta le propone matrimonio a la doctora Nush y ella sale embarazada. El parca no quiere ser visto como humano y trata de esconder su aspecto para que la gente no empiece a especular sobre su edad. Ambos están en la playa los años pasan llega la vejez y Pracán muere. Y así pasan 20 años. Cuando el parque está yendo al hospital a hacer sus funciones una pelotita choca en su pie. Pracán había reencarnado junto a su madre. Y ambos se vuelven a ver con una bonita sonrisa. Fin. Espero les haya gustado no olviden suscribirse Bye Bye y